Está claro que en Navidad se cometen excesos, pero si queremos evitar llevarnos un susto tras las fiestas, es mejor mantener una dieta equilibrada. No se trata de privarnos, sino de optar por el consumo de alimentos menos calóricos, como el pescado blanco frente al pescado azul, o el pollo y el pavo frente a las carnes rojas. La preparación también es muy importante. El Grupo de Trabajo de Promoción y Educación en Hábitos Saludables del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOBA, recuerda que el horno conserva el valor nutricional de los alimentos y reduce el contenido de grasa. Esta es la mejor forma de cocinar, por ejemplo, patatas, pimientos, calabacines, berenjenas y cebollas, entre otras verduras, asándolas al horno con su piel. Y para evitar la pérdida de nutrientes al hervir o cocinar las verduras al vapor, es mejor prepararlas y cocerlas en trozos grandes. En cuanto a la bebida, Enfermería recuerda que es recomendable hacer un consumo de agua de 1,5 litros por persona y día y que en la mesa, esta Navidad, el agua no debe faltar, como preferencia las bebidas alcohólicas o refrescos. También son preferibles los zumos de frutas naturales, las ensaladas como excelente plato principal, acompañamiento o guarnición, y las macedonias de fruta como una buena elección como postre para no llegar al mes de enero con unos kilos de más o una salud deteriorada.